Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Eplix de Buenos Aires de la temporada 2014-2015 de la Fórmula E. Bueno, como ustedes sabrán, en este Eplix de Buenos Aires que se disputó el sábado pasado 10 de enero, el ganador fue el portugués de Amlin Aguri Antonio Félix Tacosta, quien recordemos que pese a que él fue el ganador de esta carrera, Lucas Di Grassi se mantiene como líder del mundial de este campeonato de monoplaza eléctricos que disputó, tal cual les dije, su cuarta carrera en la historia, su cuarta carrera en toda su historia, y bueno, mientras tanto en el podio, segundo salió el piloto de EDAMS, Nicolas Prost, el francés hijo del campeón de Fórmula 1, Alain Prost, y en tercer lugar llegó Nelson Piquet Jr., o Nelsinho Piquet Jr., como quieran llamarle a él, del equipo China Racing, hijo del tres veces campeón de la Fórmula 1, el brasilero Nelson Piquet. Bueno, y como sabemos, Sebastián Buemi y Lucas Di Grassi, además de Nick Highfield, son los que tuvieron mala suerte en este Eplix de Buenos Aires, y bueno, y además Jaime Elger Suari, que era uno de los favoritos del equipo Virgin Racing, ex de la Fórmula 1 también, terminó cuarto, y bueno, fue una carrera muy emocionante, y el próximo Eplix de la Fórmula E será el quinto en la historia, y se correrá ni más ni menos que en Miami, y se correrá el 14 de marzo, justo cuando empieza la temporada 2015 de la Fórmula 1, y bueno, espero poder verla por televisión la próxima. Bueno, eso ha sido todo por hoy, no tengo nada más que decir, soy TF Coyote F1, chao, cambio y fuera.